blanquito está por ahí está la puta gaviotas también una paloma a pasar y ha salido como un rayo blanquito este trabaja muy bien el color blanco pues es lo que decimos cuesta el marrón también le cuesta los prietos son los que más son los que más capturan porque son de color que más azulita hay la calle hay blanca y marrones aquí de varios colores por lo menos en ese sentido al palomo que viene ya jadeando ahí ya jade jade ah que hay una las pichonas por ahí y sale otra vez con la paloma y sale otra vez con la paloma y está con los caños todavía está terminando de echar la cola ahí sale detrás de ella otra vez no va si se ha ido lejos ahora ni el pio ni con la cámara papi dime cariño me haces daño tal ve luz al día 3 Gracias.